Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta. Y esta vez para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el tema de mucho cuidado cuando el cliente se termina convirtiendo en la vedette. ¿Por qué es importante este tema? Es importante por una razón muy simple. Muchos clientes son muy hábiles para negociar, ¿ok? Y hay que respetarlos en la medida que sean coherentes, que el discurso del cliente tenga sentido y que lo que esté solicitando, que sus requerimientos sean realmente sensatos, digamos. Que no te esté pidiendo algo loco, algo imposible de conseguir y que finalmente termine resultando en una situación muy, muy incómoda para la compañía, ¿no es cierto? Puede ser tu compañía o puede ser la compañía para la que tú trabajas. ¿Cuándo es que un cliente se convierte en una vedette? El tema es muy simple y por eso es que es una situación muy sensible. El cliente se convierte en una vedette cuando tú como vendedor o como gerente comercial o como gerente de ventas o como el dueño de la compañía le empiezas a tocar demasiado la puerta, ¿ok? Y entonces el cliente empieza a sentir que tiene mucho valor. En vez de que tu producto, tu servicio sea el que cobre valor, es el cliente el que se empieza a constituir en la vedette de la negociación. Es decir, el cliente te roba el protagonismo. El cliente pasa a ser el centro de la operación, ¿ok? Mucho cuidado con este tema que es muy, muy, muy peligroso, ¿ok? Y el cliente termina sintiendo, sintiendo que nada podría, ¿ok?, sacarlo, desarticularlo, quitarle el centro de la tarima, del podio, ¿ok?, en el que se ha ubicado. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta situación? Cuando el cliente siente que finalmente es él o ella la que va a tomar la decisión en cuanto a precio, en cuanto a especificaciones del producto, en cuanto a tiempo de entrega o cosas por el estilo. Es decir, cuando el cliente ha tomado el total control de la negociación y se ha convertido en la vedette. ¿Por qué? Porque lo estás llamando por teléfono, le estás escribiendo e-mails, les estás haciendo ofertas especiales, le estás empujando una terrible realización, le estás regalando accesorios, esto, lo otro. El cliente siente, ¿ok?, que te ha dominado completamente, que te tiene en el piso, boca abajo y con las manos esposadas, ¿ok? Básicamente, el cliente ha tomado total posesión de ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que empezar a tomar distancia, ¿ok? Empiezas a tomar distancia del cliente para que el cliente empiece a sentir que todo lo que tú le habías ofrecido, finalmente, ¿ok?, finalmente, no se va a dar. Y que habrías cambiado de parecer. Que todas las ofertas que ya le has extendido y que el cliente no ha tomado, porque queda claro que todavía no ha realizado la compra, estarían expirando. Entonces, vas tomando distancia del cliente y le vas generando una urgencia. Sí, me imagino que sí. Una urgencia. Un gran imponente. Una urgencia, ¿ok?, en la que, en la que, una urgencia en la que finalmente el cliente ya no tiene ningún tipo de fuerza y no puede, finalmente, ¿ok?, retener ese control. ¿Por qué? Porque tú le has tomado distancia. Al tomarle distancia, el cliente queda completamente neutralizado, ¿ok?, y le quitas y le robas ese protagonismo. Deja de ser la vedette de la negociación. Baja, aterriza y se da cuenta que o toma el producto o el servicio ahora o lo pierde. ¿Ok? Es la única forma que tienes de lidiar con un cliente que se termina convirtiendo en la vedette de la negociación. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta. Muchísimas gracias por acompañarme. Una vez más, ya regreso con un siguiente video. Adiós. Chau, chau. Siempre muy agradecido. Chau, chau.